El domingo 23 de agosto tendrá lugar la vigésima edición de la Batalla de Atapuerca. Este año pretende ser una representación un poco más especial, ya que sus organizadores persiguen que se declare fiesta de interés turístico regional. Yo apoyo a la Batalla de Atapuerca es la campaña de Twitter que ya se ha puesto en marcha para conseguir este fin. Yo apoyo a la Batalla de Atapuerca. La Asociación Atapuerca se ha propuesto el objetivo de conseguir que la Batalla de Agosto sea declarada fiesta de interés turístico regional. Para ello han puesto en marcha una campaña en la que piden la colaboración del público a través de Twitter con el hashtag Yo apoyo a la Batalla de Atapuerca. Las muestras de apoyo se presentarán a la Junta de Castilla y León junto a un dossier del proyecto. Y se nos ocurrió que es una forma también de apoyo de todas las personas particulares, asociaciones, personas públicas, pues bueno, pues demostrar su apoyo a la Batalla de Atapuerca. Entonces la idea es que todas las personas que quieran se descarguen el cartel, que está en nuestra web de batalladatapuerca.com, y se hagan una foto junto a ella. Los tres codirectores de los yacimientos de Atapuerca han sido los primeros en unirse a la campaña. La localidad espera así un reconocimiento a la representación vecinal de la batalla que narra lo sucedido en el 1054 entre los hermanos y reyes de León y de Pamplona. Tuvo lugar aquí el 1 de septiembre del año 1054 un enfrentamiento entre los reyes y hermanos Fernando de Castilla y García de Navarra. Y desde hace 19 años, este año va a ser el 20, los vecinos de la localidad, a través de la Asociación Amigos de Atapuerca, pues representamos todos los años esta batalla. La vigésima edición se desarrollará el domingo 23 de agosto a las seis y media de la tarde junto a la ladera de la iglesia. Este año, además de vecinos y visitantes, todo el que quiera puede participar para conseguir el reto. La batalla de Atapuerca.